3, 2, 1, ay, comienza La concha Speedrun Speedrunner profesional Ah, esta es la canción Que alguien lo detenga Imposible, cuando empiezo Ya no paro Necesito, uy, uy, justo agarrabo acá ¿Hay hierrito ahora por acá o no? No hay hierro, gente Suge, suge ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos sospechando? ¡Chasumanes! ¿Qué pasó acá? No hay hierro, hueón, no puede ser Que raro Que raro que hay, que raro que hay ¿No dejé uno de carbón acá? Ah, es que no había más No hay más hierro Ahí 3, 6 nomás Ah, madre ¿Qué pasa, gente? Escucho lava por acá Me voy a regresar después Comando, comando Puse eso para guardarlo Porque así no sale en el chat Y puedo ponerlo en cualquier momento Me salen ahí las coordenadas Piensa, pues, chato Piensa, pues, chato De hecho, con la música Casi ni escucho la lava Debería no ponerla tan fuerte Ya, vale Necesito palos Escudo Ya, ya, mano Bueno, desconfiado ¿Quién nos ha hecho desconfiados, gente? En la vida Ella Eh, no De hecho, necesito Ah, la verdad Porque ya no me alcanza Voy a necesitar dos más de hierro Más, huevón Era para no hacerme el mechero De última todavía Oye, cerca no hay nada, ¿no? Necesito dos de hierro Más, de hecho, no puedo irme así nomás En todo caso Y ahora Dos de hierro más Y me A ver, un segundo Quiero montar la canción Y subirle todo esto Porque Acá hay hierro, acá hay hierro, acá hay hierro De hecho, acá hay dos Justito dos Justito Bueno, antes de bajar Voy a conseguir comida No hay más que estos pollos Ni cagando No hay más que estos pollos Acá hay puerco Acá hay puerco Acá hay puerco Justito puerco Sí, ya Mira, ahora ya voy Me voy guiando, ya ves Por las coordenadas Menos y pico Vale Menos noventa y tantos Voy para allá Y menos ciento cincuenta Por acá Ya ves Menos noventa y pico Entonces, ¿ese qué es esta entrada? No, es la de acá, ¿no? ¿What? ¿Entra por acá, no? Vale, escucho acá al lado Escucho un esqueleto también Puta madre Lo que te vamos a matar Por acá No, también es por la derecha ¿Por dónde está? Huevón, ¿sabes qué cosa? Soy un imbécil Porque tendría que haber venido con agua Bueno, encuentro al lado del lado Y me regreso Y me voy, digo Chéverito, cinco minutos Puta, ya pasamos cinco minutos, gente Oye, ¿por dónde? ¿Estás por la caja? ¿What the fuck? Está arriba Está acá, está acá, está acá ¿Sabes qué cosa es esto? Agua Acá no creo que haya agua Reset, mano Tranqui, 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 tranqui Chéverito, ¿con qué lo hago? Huevo, nada abajo estaba ¿No estaba en la puntita nada más? ¿What the fuck? ¿No estaba acá nada más en la puntita? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Acá hay agua Más suerte Más suerte Qué suerte Bueno, ya va a comenzar el otro Suerte, dice Cero confianza, gente Puta, madre ¿Qué hice? Tranqui, gente Que voy al Nether Igual antes de los diez minutos Y todos se van a ir A la MRD No mames Vale Bueno, sí, subí un montón ¡Tamadre! Todo lo que había subido Ok, ok, ok ¡Tamadre! 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 Uy, casi la cago. ¿Dónde mi agua? ¿Dónde mi...? Ah, estaba acá abajo, ¿no? Pam 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 baăm 7 minutos… no lo conozco, que confié en mí ¡No hay ahora! Devuélvan los puntos ¿Dónde está el Abastion ahora? Manager. ¿No hay no? Uy, no hay huevo, que mierda Para allá, no, estos son, que tienen que haber como 30 entidades, no, acá son 17, no, para allá no hay ni cagando Acá hay como, ah no, no hay nada, estoy que me fijo con otro número Uy, no hay más señora, ¿dónde me voy? Acá, acá Ay, concha, su madre Puta, para allá tengo que ir Uy, pero en estos, digamos, no puede haber bastión, ¿no? Oye, de verdad, espérame Voy a aprovechar que estoy acá para agarrar este oro Hacerme unas botas o algo O no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno, si no había menos de 10 minutos, devuelvan Nomás, no sé por qué, algunos están pidiendo que apague O sea, si había la opción de... Uy, ¿qué botas fue? ¿Por qué no salen las botas? Ahí está A ver Vale Según yo, para allá debería haber una bastión Y si no, cagó mi speed de ramp Tiene que haber algo por acá No hay nada Oye, ¿qué pasa si me pasa esto en el... En el torneo? O sea, no... No este... Ya cae, ¿no? Porque realmente lo difícil es encontrar algo Bueno, seguimos con la música porque igual acá no necesito escuchar nada No, pero que no hay nada Ah, no, sí, una bastión ¿Cuál es esta? ¿Cuál de las cuatro de es esta? ¿Cuál de las cuatro de es esta? ¿Ucoo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no. ¡A discipline! ¿Cuál es? ¡Vale! ¿Dónde están los bichos? No, acá tiene que ser ¿no? ¡Di, dí! ¿Dónde viene? ¡Ahí viene! ¡Chosu, muero, ¡toman acá! Bueno, ahí se me juntaron acá No era donde yo quería pero bueno Bueno, estamos ahora igual Estaba hasta en no sé cuáles porque está todo metido en medio de la... ¿Aca? Ah, sí, acá. Vale, ya sé cuáles ya Ya, hay el otro lado de aquí donde es, ok, en los dos lados supuestamente hay Supuestamente acá también debería haber, pero acá hay estos bullones que me van a sacar la mierda Ya no hay ya, ¿no? No, sí, sí No Ah, era abajo, ¿no? No, no, nada, huevón. No, no, nada, huevón. Ni un ojo, no, 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 ni el enderpearl, huevón. No, 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 ni el enderpearl, huevón. No, no, ni hilo, nada, nada, ¿qué es esto? ¿Es posible esto? Ah, está acá, está acá, está acá No, igual no hay nada, güey, vamos Ya, acá no sé dónde hay más oro, o sea, sí sé, pero ¿Oro seguro dónde hay? No mames, voy a tener que bajar en todo caso Estoy quedando sin comida, eh Ya vengo, pero no se olviden de mí Puta, ya, ves Ay, concha Pero dos más, no más, ni cada vez no voy al centro, ¿no? Si no vale la pena ir allá, creo No creo que con dos me den todo lo que necesito, gente, ya cagueo Voy a rezar, no más, ves No, 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 no ¡Enderpearl! ¡Enderpearl! Bueno, 15... Bueno, hilo más o menos, más o menos... Es que no me ha cansado este hilo. Bueno, necesito comida urgente e irme de acá. Voy a instalar de alguna manera más hilo en algún momento, creo yo. Ok, ¿dónde puede haber otro...? No sé dónde puede haber otra fortaleza ahora. No tengo madera. La cague para no traer madera. Bueno, la apuesta era el nether, nomás. La apuesta era ir al nether, nomás. Y la apuesta...